¿Cuáles son las medidas de prevención con relación a la pandemia de coronavirus? Doctor Eduardo Pelanda, sabemos que se van intensificando las medidas de prevención con relación a la pandemia de coronavirus. Queremos saber cuál es la situación de los geriátricos aquí en Villa Constitución. Sí, buenos días a todos. Primero, sí, la idea es hacer un... Empezamos con un relegamiento de todos los geriátricos y todas las personas llevándoles un protocolo de acción. Es decir, cómo se tenían que manejar mediante recomendaciones, porque obviamente toda esta situación de pandemia nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el accionar diario de todo. Entonces tuvimos que redireccionarnos sobre la marcha y llevar recomendaciones sacadas geriátricas. Es decir, cómo admitir un abuelo o cómo ingresar, o si ingresa una persona, en qué situación tiene que ingresar con todas las medidas de protocolo, es decir, de higiene, lavado de manos, el hecho de que tenga una alfombra en la puerta con lavandina, el ingreso de materiales también que sean lavados con lavandina diluida. Esa es la idea. Y que tenga un protocolo de acción en caso de que haya un brote. Porque lo que nosotros tenemos que hacer, primero, intentar que no llegue el COVID. ¿Por qué? Porque el abuelo de por sí ya tiene comorbilidades, y tiene enfermedades preexistentes que predisponen a una neumonía común como tienen. Y sobre todo, este virus que nos está afectando. Y la otra manera de prevenir también es si tenemos la mala suerte, como ha pasado en otras ciudades, de que el virus ingrese, bueno, qué medidas tenemos que tomar en ese caso y activar el protocolo. Todo eso se ha hecho en reuniones con todo el personal de geriátrico, se ha destruido, y bueno, estamos trabajando fuertemente en todo esto como para tratar de minimizar las cosas. Sabemos que son un grupo etario de riesgo, que esto tenemos que cuidarlo mucho. Uno hubiera querido en esta etapa, es decir, en esta gestión, tratar de sacar a los abuelos, es decir, para que tengan actividades, y ahora lo estamos metiendo adentro para que encerrarlo en una cajita cristal para que no se contagien. Bueno, el abuelo también a veces no llega a comprender esta situación, no llega a comprender el uso de barbijo, no llega a comprender todo lo que está pasando. Entonces también el apoyo a esos abuelos, comprenderlo. Se han suscitado trastornos, digamos, depresivos en muchos abuelos. ¿Por qué? Porque tampoco el familiar puede ir a verlo. El familiar lo ve de lejos, lo ve a través de la ventana. Ellos preguntan por qué no vienen a verme, me han abandonado acá. Entonces se dan una serie de situaciones que realmente son preocupantes, y atender. En base a eso, se están haciendo programas para la atención de estos abuelos y llevándole la asistencia pertinente y asistiendo con todos aquellos dueños de geriátricos en cuanto a las que cumplan el protocolo de actuación y protocolo de limpieza e higiene. Doctor, y en el marco de esta contención que se le da a los abuelos, ¿reciben también algún tipo de contención psicológica por parte de profesionales para que, como vos decías, puedan entender lo que está pasando y atravesar esta cuarentena de la mejor manera posible? Sí, hay un proyecto que se llama Adultos Escuchados, que justamente contempla esta situación de aquel abuelo que está en esta situación. No solamente el abuelo que está internado, sino el abuelo que está en una casa, que se mueve por sus propios medios, pero todo esto le cambia la situación. Es decir, que no puede salir, que no entiende, inclusive yo he visto muchos abuelos que salen sin el barbijo, y no, porque a mí no me va a afectar. Es decir, cuando uno se pone grande, se cree que es autosuficiente y no lo es así. Entonces, todo lo contrario. Entonces, todas esas cosas hay que ir atendiéndolas. Creo que estamos pasando una situación difícil a nivel mundial y los abuelos hay que prestarles mucha atención. Por eso, desde el área de adultos mayores y de la Secretaría de Salud, y, obviamente, el Intendente Jorge Berti, quien está a la cabeza de todo esto, que está preocupado y que está dando un énfasis muy importante en la protección de los abuelos que tanto nos preocupa acá en Villa Constitución. Bueno, Cecilia, sabemos que se está trabajando muchísimo con los abuelos. Contanos acerca de las actividades y las medidas que se han tomado. Bueno, sí. Bueno, buen día a todos. Y sí, la verdad que COVID-19 nos ha atravesado de una manera muy significativa con el área de adultos mayores, como comentaba acá mi compañero, excelente por ciento, porque la verdad que hay que tratar de tomarlo con compromiso y con conciencia, que es una pandemia mundial. El área de nosotros, si bien siempre la planificación fue orientada a poder sacar a ese adulto del domicilio, lo que nosotros es tratar de llevar ahora herramientas para que contemplen dentro de su hogar. Nosotros tenemos un abordaje de vacunación con los geriátricos. Queremos que las partidas principales y las dosis sean realmente la primordial para que todos los adultos que se encuentren en un hogar o en un geriátrico estén vacunados. Nuestra coordinación también contempla el asesoramiento a esos familiares, con declaraciones juradas, dónde van a vacunarse, muchos adultos muy vulnerables donde se trabaja de manera relacionada con acción social, tratando de contemplar con las trabajadoras sociales esa cruda realidad que están atravesando. La verdad que estamos también trabajando un programa, perdón, un anillado y un libro, digamos, donde van a poder realizar diferentes actividades cognitivas, donde los ayude a agilizar su mente, su creatividad. Eso también estamos tratando de hacerlo llegar a todos los geriátricos de Villa Constitución. Tenemos el programa de voluntariado, que estamos también en nuestra planificación. Está contemplado el voluntariado de contención al adulto mayor Villa Cuida a los Grandes y también, como comentaba acá Eduardo Pelanda, adultos escuchados, que nos parece el ABC también de poder llevar esa contención al adulto mayor. Es un área que nunca paró, trabajamos de manera significativa también en la cola de los bancos, logrando la campaña también junto al ZAMCO de vacunación en la cola y ordenando también y llevando el mensaje de prioridad. Siempre decimos que las generaciones más tempranas o más jóvenes nos tenemos que poner en el zapato del otro y poder comprender que la prioridad son los adultos mayores. Entonces, llevar el mensaje que si veo un adulto en una cola o en un supermercado o si tengo una vecina que no tiene una contención familiar, poder acercarnos. La parte de la solidaridad me parece que se tiene que levantar en alto en este contexto de pandemia. Bueno, es una coordinación de adultos mayores que la verdad que está siempre asistiendo y eso es lo que no vamos a dejar de hacer. La idea también, como dice Cecilia Noriega, y la idea del intendente, es reinventarnos en esta pandemia. ¿Cómo hacíamos para llegar a esos abuelos? Que digamos, por eso bien decía ella, fíjate que en la cola de los bancos dijimos, bueno, vamos a vacunar a aquellos abuelos que no están en los geriátricos, como que se vacunó a todos los que estaban en geriátricos, y cómo podemos llevarle la vacunación. Bueno, tuvimos la idea de decir, bueno, aquellos que están haciendo la cola bancaria, llevarle la vacunación pertinente, digamos, antigripal y antineumocóxica, según el calendario vacunacional. La otra es también decir, bueno, no era la idea, o sea, era la idea de asistirlo psicológicamente de otra forma, la pandemia nos cambió todo esto, entonces, bueno, estamos en la organización de un libro para que el abuelo tenga un ejercicio mental y pueda realmente cumplirlo, porque no lo podemos hacer personalmente, pero de alguna forma lo tenemos que hacer. Entonces, voy a repetir, todo esto no ha cambiado, estamos aprendiendo día a día y hay que reinventarse. Entonces, los abuelos hay que brindarle este tipo de calidad de vida. Bueno, además de este libro, quería consultarte, Ceci, porque a lo largo de tu gestión siempre te destacaste por generar actividades recreativas para el adulto mayor. Teniendo en cuenta que están prácticamente encerrados hace ya más de dos meses, se está pensando también en buscar alguna alternativa para que estos abuelos también tengan algún tipo de recreación aún estando adentro. Sí, nosotros, o sea, no es que cortamos la comunicación porque tenemos grupos de WhatsApp, con todos los espacios, diferentes espacios como se llamaban las escuelas deportivas, los diferentes lugares de Villa Constitución que acceden a diferentes actividades y la verdad que la comunicación no se ha cortado. Lo que sí, sí, es lograr llevar herramientas de recreación de otra manera. De otra manera, ellos igual son muy conscientes del COVID, de los cuidados. Y también, Víctor, lamentablemente sabemos que somos un grupo que va a costar, que va a costar diferente, vamos a estar como en la última etapa, en la fase 5, vamos a trabajar, yo creo que va a ser de a poco también el regreso por los miedos, pero bueno, por supuesto estamos tratando de evaluar todo tipo de actividad para contenerlo, ¿sí? Bueno, y también comentábamos que es muy importante que hoy en Villa Constitución también se genere un centro de aislamiento, ¿sí? Que está contemplado y que ha trabajado arduamente para conseguir un lugar que tenga las características con ordenamiento territorial. Paola Bañera también está al cargo de esa área, trabajando en conjunto para llevar la mejor herramienta posible para que este centro de aislamiento cumple la función protocolar que tiene la provincia. Y se encuentra en Jujuy 54. ¿Y en qué horario la gente se pueda contactar con la coordinación, por cualquier consulta, por cualquier sugerencia? Bueno, nosotros estamos en la oficina, por supuesto, y si no tenemos el teléfono, digamos, el particular, yo ya lo doy por una cuestión de que hay mucha gente, muchos familiares que están tratando de sacarse dudas. Tuvimos en la declaración jurada, habilitamos cuatro líneas de la gran demanda que hay. Así que, bueno, pasamos el teléfono, 50 44 80, cualquier duda que tengan lo vamos a recepcionar porque ese es nuestro trabajo.